y bueno pues entonces ahora pues los chicos se van a matar y por qué este mire va a ser un reto extremo te vas a hacer piedras pero tijeras y el que pierde el cortador allá está el cortador pongamos que si yo mira pues pongamos que mira pues vamos a hacer un piedra chuli vamos a hacer un piedra papel o tijera si el david quedó encima de mi tiene que cortar aquí david tienes que hacerte un poquito para acá porque encima de mi vas a caer yo no sé por qué lo hiciste muy corto no ya me está doliendo la nalga bien enfocado hasta que yo caí en la espalda bueno pues ya empezamos wey ya hoy si empiecen ya bueno dale wey empezamos con el david a la una pues madre yo estoy arriba me estoy dejando a mis canillas me estoy dejando a la pobre carla no se puede no se puede verdad no se puede no se puede ya ya me estoy dejando a la gente me dejó me dejó me dejó ¿qué es? un chupite ahí tengo la carne piedra, papel, tijera, un, dos, tres ya al Davi cortale uno al Davi cortale uno al Davi yo tenia que hacer con la tona si, ah entonces la tona no, dale piedra, papel, tijera, un, dos, tres ya cortale uno a tona para subito ya viene papi ya viene tu papi ya viene tu papi espera, espera, tiene un otro estrella espera, tiene un otro estrella espera, tiene un otro estrella chule, chule, chule chule, chule ay, tu canto no manches otra, otra otra, otra traiga chiquitaальную altura espero, papi,嚯ar, caminando un, dos, tres ya espero, esperes, me hubiera algunas me murio El primerito Es que ellas no se van a subir por eso Ahí está, ahí está Carla Vamos Avis Piedra, papel, tijeras, dos estrellas Te corté a Juli Ay no creo que me aguante A ver A ver A ver A ver A ver No me mueves No me mueves No me mueves No me mueves Piedra, papel, tijeras, un, dos, tres, ya Chubli Dime, tona, tona Piedra, papel, tijeras, un, dos, tres, ya Piedra, papel, tijeras, un, dos, tres, ya En uno Ay no Mi culo No me duele No, uno, es uno Bueno, tengo chance Tengo chance Ay, se lo aguantaste Ay, ay, ay Dami Piedra, papel, tijeras, un, dos, tres, ya Piedra, papel, tijeras, un, dos, tres, ya Te corté La Carla Una de Carla Una de Carla Está muy apretada Hasta aquí, ve Mauri Ay no Ahí no Porque mi ala se la tiene No, aquí se la amarradito, ve Dale, Mauri Que se te limpia Ah, pero si uno No, pero Zulite Eso Zulite Ya, ok Un, dos, tres, ya Dale, la tona Dale, la tona No Dale, dale, dale No se ha cortado No se apura ¿Es la B.L? Haydi Dale, papel, la tigera Un, dos, tres, ya Dale, dale, papel, la tigera Dami Un, dos, tres, ya El mio La tona, la tona Como se llama No, lo han hecho Dami 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 Un, dos, tres, ya. El maní va a venir. Córtale tú. Ay maní. Tania. Tania, papel, tijera. Un, dos, tres, ya. Tania, papel, tijera. Un, dos, tres, ya. Niña, ya les quiero, les cortaron la pinta. Mentira. Un, dos, tres, ya. Se me fue. Se me fue, papá. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres, ya. Curo, bate ahí. Uno, 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 uno. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres, ya. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, ya. solo uno falta vale ahorita si piedra, papel, tijera piedra, papel, tijera 1, 2, 3, ya con fuego madre cortalo por ahí no, tenes que poner tus dos pies el afortunado cortale todo cortale un machetazo a grabar a él no, no me troba arena me troba arena me troba arena los huevos wow, te pusiste no, pues estuvo divertido estuvo super divertido con adrenalina llámate a Andrés Manía lo hicieron idéntico, ni más ni menos Andrés, llávatelo para allá Andrés Mario empezó a cortar toda la pita no se aman ya corte toda la pita está enojada la señor ala en el tiempo más peor se está poniendo caliente el agua la verdad que hoy sí que me llevé la sorpresa de estos chicos no, pero no está al 100% como se debe ser el reto porque hay quienes están amparados en la arena entonces tiene que estar al aire libre solo yo estuvo hasta arriba solo yo estuvo hasta arriba solo yo estuvo hasta arriba el que está hasta arriba entonces ahí sí lo que pasa aquí está muy y también todo en un palo no se puede no, tiene que estar tiene que estar su estaca aparte para que se vea más calidad a mí me rompían otro y más da chiste sin el lodo digo yo pero sí tuvo calidad sentido no, como quedó todo disparejo mi pita pero no fui a gustar otro para mientras unos caían y el quedarse hoy sí quedó chicos, ahí está qué bueno de que pues el atrevimiento ese es atreverse uno a tirarse porque quiera no a veces uno pues no se anima pero en este caso pues se animaron y se ganaron un buen premio el Davy se lo ganó todo ajá entonces está bien por ser el jefecito ajá no sé qué dice allá cómo te sentís Davy ahí calidad, súper feliz contento por hacer este reto muy bonito quedó igualito igualito ni más ni menos de energía quedó toda la energía exacta ni más ni menos ni más ni menos y pues entonces quedó todo de calidad entonces cuídense bastante pues nos vamos a ir despidiendo ya porque bendiciones y salud nos vemos